¡Ahhh! 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 ¿Seguro tiene que haber reparado? ¡Ahhh! 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 ¡Estamos jalando! ¡Ya! ¡No problema! ¡No se ha perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchita para muestra! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Anda! ¡Pues anda! ¡Antes que se levante! ¡Aquí no va a entrar! ¡Grábalo! ¡Ya ven, lindo! ¡No entro! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que pare! ¡Que baje! ¡Espera! 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 Espera! ¡Que te hez! ¡Buhos! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Era! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!